Ya todo está listo para recibir los talentos tulueños. Inicia la búsqueda más grande de talento en Tuluá. Es la hora de todos los apasionados por la música de brillar en el escenario. El Festival Interbarrios de la Canción inicia la primera fase donde los cantantes serán puestos a prueba ante el exigente jurado calificador. Bueno, el día 26 vamos a tener las primeras eliminatorias en privado, donde todos los concursantes, todas las personas que están oficialmente inscritas, pues se van a presentar por primera vez. La idea es que las personas se presenten con pista, canten a capela, con instrumento o tal vez algunas personas los pueden acompañar con coros. Si aún no se ha registrado, está a contadas horas de cerrar la convocatoria. Hasta el 25 de julio, o sea para pasado mañana, el día viernes a las 9 de la mañana inclusive va a haber una persona como última estancia que va a estar afuera del tercer piso del Centro Comercial Tuluá, la 14, para terminar de escribir a algunas personas que de pronto no pudieron hacer el procedimiento hasta el 25. De ser mayor de 15 años, no haber ganado nunca un concurso de canto similar al Festival de la Canción y eso es todo, pues obviamente llenar el formulario y firmarlo. A los que lleguen ese día y no sean inscritos deben de llevar la pista. Sin embargo, también aconsejo a los que estén inscritos que la lleven por algún motivo de logística, pues puedan, no tengan ningún inconveniente para poder dar lo mejor de su audición. Una primera eliminatoria que estará de infarto, donde la luz de una prometedora carrera musical se encenderá para algún centro vallecaucano. La idea es encontrar el mejor talento posible, poder escoger entre los que hay las personas que pueden aprovechar el espacio de la mejor manera, digamoslo así, entonces calificación por voz y por afinación va a ser crucial, o sea, el que tenga un espectro de voz preparado, una afinación perfecta a la hora de su presentación va a tener un muy buen festival de la canción. No deje pasar la oportunidad de brillar como una estrella. ¡Gracias!